El sexo ha sido muy importante en mi vida, pero no ha sido protagónico. ¿Has sido? Sí, no, no, hace rato que no, la señora está tranquila. ¿Hace rato? ¿Cuánto tiempo? Y que ahora, no sé, no me acuerdo, pero dos años, fácil. ¿Y no extrañás nada del contacto físico? Lo único que extraño del varón es el abrazo. El abrazo del hombre sí me gusta.